... periodista. Vengo a caminar todas las tardes, me encontré con Babi. Sí, no me dijo nada. Me encontré después con Juancito, Vitale y Belén y me contaron que había un homenaje. Entonces me quedé parado acá. Yo vine a Areco en el año 70, tenía 20 años. Y había aprendido a amar el teatro por mi profesora de literatura de cuarto año, porque no había teatro en Areco. Había cine o los circos que hacían, mitad circo y Juan Moreira, lo que le pasó a Reynoso, no sé, esas obras. Llego acá para estudiar periodismo y empiezo a trabajar en La Lamparita. Y ahí conocí a Leopoldo Russo. Éramos compañeros de trabajo con Leopoldo. Éramos los dos loquitos. Él porque estudiaba teatro y yo porque estudiaba periodismo. Y no pensábamos seguir nunca en esa fábrica. Había un comedor, nos sentábamos todos los días. Y Leopoldo decía, de acá hay que rajar. Una de esas noches que volví a estudiar periodismo, me bajé en la estación, caminé por Rivadavia. Yo vivía en una pensión en Bransen y Mitre. Y me encuentro con Leopoldo. Y digo, ¿dónde vas? Al teatro, acá, me dice. Luz y sombra, no conocés. Yo no conocía nada de Kirchner. Y ahí lo conocía en Urbeta. Estaba dirigiendo en ese momento. Me quedé... Fue la primera vez que vi teatro. En mi vida. Me quedé pegado con ese grupo, con ese elenco. Y ya que lo tenía Leopoldo, bueno, me empezó a contar todo lo que hacían. Iba a ver todo lo que podía. Empecé en el diario El Sol en el 78. En el 77 y en el 78 me fui a La Razón. Y a los medios capitalinos hasta el año pasado. Gente, La Razón, Crónica, Radio Holandia, qué sé yo. Bueno, pero 35 años escribí sobre teatro. Y tengo una hija actriz y directora y maestra de actuación. Creo que los genes vienen por el lado de Norberto. Gracias.